Estas son las 7 reglas de oro. 1. Sé sano. Límpia tu cuerpo, aliméntate noblemente, bebe mucha agua, respira hondo y profundamente aire puro. Evita los venenos, la enfermedad no te tocará. 2. Sé elevado. Piensa siempre alto, no maldigas, evita a los maledicientes, no contamines ni permitas que te contaminen, la maldad no te tocará. 3. Sé fuerte. No temas a nada ni a nadie, tu único enemigo eres tú mismo. Aleja el pesimismo y la tristeza. No estás solo, no eres débil. Huye de la falsa modestia y la vanidad, la falsa modestia sustrae fuerzas y la vanidad ciega. La debilidad no te tocará. 4. Sé bondadoso. Haz todo el bien que puedas sin sentimentalismos. Crea energías haciendo el bien a todos. Cuídala sin entregarte. La ingratitud no te tocará. 5. Sé superior. Ama a todo y a todos, no odies a nada ni a nadie. Todo lo que engendra, engendra su igual. El odio engendra el odio y el amor engendra el amor. Lo que des, te darán. El odio no te tocará. 6. Sé sabio. La fuente de la sabiduría proviene de Dios. Él es tu propio maestro. Búscalo y lo encontrarás. Él tratará todos tus problemas. El error no te tocará. 7. Sé discreto. Protégete. Guarda absoluto secreto. A nadie hables de lo que tu maestro te haya enseñado. Tu tesoro es solo tuyo. El secreto crea. La traición no te tocará. 8. Sé bien. 9. Sé bien. Gracias por ver el video.